¡Hey! Muy buenas tardes familia, o buenos días, o cuando sea que tú veas este vídeo, qué alegría poder saludarte una vez más, conectarnos a través de este recurso que tenemos. Para todos aquellos que no pudieses estar en el templo cuando se compartió este mensaje, que ya es hace unos cuantos días, la verdad, lo sentimos que por una cosa y por otra no ha sido posible subirlo antes, pero aquí está. Estamos cerrando una serie que de hecho es del año 2021, cerramos esa serie que estaba en Navidad, que titulamos Un lugar para Jesús y que tenía como objetivo el animarnos, además de preparar todas las cosas de Navidad que siempre se preparan y tal, pues por supuesto dejar un hueco grande a Jesús, el más importante en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Y que hacer un hueco para Jesús tenía una serie de beneficios, ya que Él nos aporta muchísimas cosas, y habíamos señalado en episodios anteriores que Él trae esperanza, Él trae paz, Él trae gozo a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestras casas, y también nosotros lo podemos dar a su vez, esa esperanza, esa paz y ese gozo. Y hoy estamos en el cuarto episodio, terminando esta serie, Un lugar para Jesús, y el título de este cuarto episodio con el que cerramos la serie, todos aquellos que estuvisteis, lo podéis volver a repasar en esta enseñanza, o aquellos que no pudieses estar, o si nos sigues desde fuera, pues aquí cerramos esta serie del 2021 con el cuarto episodio titulado Amor. Esa es la cuarta cosa, cuarto regalo que nos trae Jesús cuando le dejamos espacio en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Y no sé tú, cuando oyes la palabra amor, ya quizás te has hecho una idea, un prejuicio, una idea, es que creo que hay pocas palabras más sobadas que amor, no sé si sobada es una palabra que tú entiendes o se utiliza mucho sobado, quiere decir, en este contexto que yo lo utilizo, algo gastado, algo usado, algo maltratado, deteriorado, cuando algo está muy, muy, muy toqueteado y ya, ya no sabes muy bien si es el original, si sabes, si es esto, no es esto, de hecho, creo que amor es la palabra más sobada, más, más manoseada del mundo entero. ¿Cuántas películas? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos libros con la palabra amor? Y ya que casi no sabemos lo que significa. Y hoy tenemos el desafío este, en el cuarto episodio. Un lugar para Jesús, Él nos trae amor. Recibimos amor y vamos a dar amor. Pero estaría guay poder definir un poquito qué entendemos por amor a la luz de la Biblia, ¿no? Ese es un poquito el desafío de este mensaje. Pero antes de eso me gustaría, como decirte, leerte un poquito qué dice el diccionario de la palabra amor, que es muy interesante y que sin duda refleja esto que hablamos. Porque es una palabra tan sobada, tan deteriorada, tan maltratada, manoseada y que al final ha acabado, fíjate en esto, mira lo que dice la Real Academia. No lo dice, no lo digo yo, ni lo dice ya alguien así, tal cual, sino que es la propia del diccionario. La Real Academia dice, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Acepción número uno. En el dos, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y creer. Número tres, sentimiento de afecto, inclinación y entrega hacia alguien o algo. Y leídas estas tres primeras excepciones, dime qué palabra es la que se ha repetido en todas. ¿Cuál? Ahora, sentimiento, ojo al dato, y es que no me extraña, a base de películas, a base de libros, a base de canciones, cuando uno oye amor o ve amor o escucha amor, piensa en esto, en sentimiento. Y un sentimiento, por supuesto, positivo, de pasión, de ternura, de alegría, de momento tierno, de momento de amor, ¿no? O sea, es que estamos tan condicionados simplemente, pero por lo que vemos, pero sentimiento realmente es eso. El amor, perdón, es un sentimiento. ¿Podemos igualarlo a un sentimiento? Realmente creo que es infravalorar mucho esta palabra, ¿no? Yo amo muchísimo a mi familia y a mi esposa, por supuesto, pero sí, es reconocerte que hay muchos días que, si el amor es un sentimiento, bueno, pues yo diría que hay días que no le amo en absoluto, ¿no? Y me digo, ¿cuál le pasa con mis hijos? Les quiero muchísimo, les amo, pero hijo, hay días, hay días, y yo estoy seguro que me entiendes lo que te quiero decir. Y lo mismo ocurre con muchas personas o circunstancias o cosas que tú puedes amar mucho, pero hay días donde, si el amor es un sentimiento, no es el día para amar. No sé si me explico, así que yo creo que rebajar la palabra amor a sentimiento, creo que es ahogarla muchísimo, es deteriorarla por completo. No es eso, amor, no es un sentimiento, aunque evidentemente tiene parte de eso, pero no, no es eso. ¿Y cómo sabemos lo que es amor? Bueno, pues lo tenemos muy fácil. Y es que hay una definición, lo tenemos en la Biblia, donde nos dice que Dios es amor. No es que Dios se le dé bien el amor, no es que Dios sea bueno en esto del amor, no es que Dios nos pueda orientar de muy bien sobre el amor, es que Dios es amor. De hecho, vamos a leer, mira, en Primera de Juan, puedes acompañarme en la carta de Primera de Juan, a ese discípulo del que Raúl Abraham, en nuestra serie Los Doce, que estamos aprendiendo y compartiendo aquí en Barcelona, nos habló de Juan, el íntimo, él escribe varias cartas, y en Primera de Juan 4, versículo 7, dice, Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y hay muchísimos versículos en la Biblia donde vas a encontrar que Dios es amor. Así que si queremos hacernos una idea de qué es el amor, y salir un poquito de esta idea que quizás nos vende el mundo actual, o que hemos leído o visto en las películas, o incluso el diccionario nos habla de sentimientos, 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 cuando creo que si tenemos que confiar en los sentimientos estamos realmente en un problema serio. El amor no es eso. Dios es amor, y Él a lo largo de la Biblia nos muestra cómo sea que es el amor. Y es que el amor, creo que me gustaría que quedara un poquito claro en este episodio, que tú lo separes de sentimiento, que evidentemente también tiene su parte, luego vamos a hablar de eso. Amor es igual a acción. Amor es iniciativa. Dice Primera de Juan, donde estamos leyendo el capítulo 4, avanzando al versículo 9, dice, Dios nos dio muestras de su amor, ¿cómo nos dio muestras? Dice, al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo, para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Y entonces, amor es igual a acción, a iniciativa, a hacer algo. Dice aquí que no fue, no hemos sido nosotros quienes hemos hecho nada, evidentemente, para ganarnos su amor, ni su bondad, ni la salvación que tenemos, sino que fue el quien dio el paso, el que tomó la iniciativa, el que dijo, voy a solucionar esto porque amo, os amo, te quiero a Abraham, os quiero a vosotros y voy a enviar a mi Hijo para salvar. Amor es igual a acción. Es algo proactivo. No sé si me explico. Así que me gustaría, por supuesto, separarlo de sentimiento y que pienses que a lo largo de la Biblia vemos a Dios mostrando acción. No palabras, no simplemente intenciones, no simplemente sentimientos, sino acción, pasos. Algunos de ellos realmente dolorosos, como vemos aquí, entregando al Hijo. De hecho, en Génesis 22 encontramos un texto realmente importantísimo en la Biblia, la historia de Abraham e Isaac, su hijo Isaac. ¿Recordáis la historia de Abraham e Isaac? Donde Abraham, Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. ¿Recordáis eso? Tremenda esa historia. No estamos hablando de Abraham, padre de la fe, donde nació la promesa, donde todos nosotros, los que no somos judíos, también podríamos ser parte del pueblo de Dios y disfrutar de esta esperanza increíble de cuando termine nuestro tiempo aquí, disfrutar en la tierra, ahí en el cielo. Y en Abraham ocurre algo tremendo en esta historia. En Abraham, como estoy diciendo, si recordáis, él se lleva a Isaac para ser sacrificado. Algo que evidentemente suena muy heavy. Si tú no tienes mucho contacto con la Biblia dirás, ¿cómo es esto de sacrificar? Bueno, evidentemente suena fuerte llevar a tu hijo, al único hijo, además un hijo que lleva muchísimo tiempo esperando, tiene que llevarlo a sacrificarlo por una muestra de obediencia, de amor a Dios. Y esto es algo que evidentemente llama la atención, pero en aquellos tiempos no era tan raro en otro tipo de dioses. De hecho, si has leído un poco de cultura pagana y cultura de otros dioses, pues esto es muy común, el hecho de sacrificios a dioses. Y siempre hay una cultura, si lo has leído un poco, tanto en dioses griegos, romanos y cualquier tipo de dios, donde el súbdito, nosotros, que tenemos respeto a ese dios, tenemos que hacer que ganarnos su beneplácito, ganarnos su beneficio. Es una manera de mostrar respeto, de si queremos ser bendecidos, si queremos que él nos ayude, pues tenemos que dar una serie de condiciones y en unos casos tan duras como esta, entregar a un hijo. Sin embargo, en este texto, que me parece de los más importantes de la Biblia, encontramos algo increíble. Y es que, efectivamente, Abraham madruga, bien temprano, se lleva a su hijo Isaac y recoge toda la madera. Imagínate ese camino, qué duro para Abraham, sabiendo que tiene que sacrificar al hijo, pero él va obediente allí a hacerlo. Isaac va para arriba y en una de estas Isaac le cae el 20, como todo adolescente, que ya le cae, oye, pero bueno, tenemos todo, la madera, las piedras, tenemos el fuego y tal, pero ¿qué vamos a sacrificar? Y él le tiene que decir, pues eres tu hijo, imagínate un momento complicado. Sin embargo, lo alucinante de la historia, si sabéis o la podéis leer en Génesis 22, es que evidentemente Dios para ese momento donde Abraham literalmente dice que tenía el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y dice, no, 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 para, para, ya veo que me amas con todo el corazón. Y en ese momento dice que él salió un cordero de por allí cerca y fue lo que sacrificaron en aquel altar que habían levantado. Y me parece una historia increíble y una muestra de este amor, de esa acción que luego sería ese cordero, que sabéis que luego ese cordero es Jesús. Ya una manifestación, como ya está adelantando un poquito la historia, estamos viendo cómo él toma la acción. No hay ya un Dios que espera que tú hagas por él, que tú le sacrifices a tu hijo, tus bienes, sino que él mismo, él mismo pone, él pone ya el mismo el sacrificio, él mismo pone el cordero, de tal manera que él mismo provee, gracias a su amor, de lo que se necesita. No sé si me explico, me parece una historia tan tremenda, tan diferente, no hay un solo Dios que puedas haber visto, leído, estudiado que haga eso. No hay un solo Dios que él dé el paso, que él tome la acción, que él se ponga primero, que él vaya a buscarte. Siempre es, todos detrás, y hace esto y te ganarás el beneficio, hace esto y serás bendecido, hace esto y tendrás buenas coches, hace esto y entonces... No, 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 con Dios no es así. Él decide dar el paso, porque amor es acción y Dios es amor. Y esto es muy interesante a la hora de pensarlo. ¿Somos nosotros personas que cuando pensamos en amor tenemos acción? ¿Somos personas, o somos los que estamos esperando? Bueno, a ver si me cuidan, a ver si me dan un poquito, pues entonces yo ya ahí un poquito recíproco, ahí también le voy. No, no. Amor es acción. Es iniciativa. Es decir, yo voy. Yo voy a sembrarlo. Sin importar lo que va a pasar después. Como ocurre con Dios con nosotros. Son muchas las personas que no van a aceptar su amor, que no lo reconocen, pero él lo hizo por todos. Y ahí está esa acción. Y me gustaría ser un poquito más concreto cuando hablamos de amor como acción. Volviendo a alejarnos de esta idea del sentimiento como tal, hay un libro precioso en el Antiguo Testamento que se llama Cantares. No sé si lo has leído alguna vez. Muy recomendable. De hecho, es un libro cortito. Si no te quieres liar mucho. Y es un libro de amor. Es una historia de amor muy, muy interesante. Te invito a que la leas y si la puedes leer en una versión moderna, aún mejor. No es que tenga nada de malo leerla en alguna clásica, pero evidentemente el vocabulario quizás es más sencillo en alguna versión moderna. Y es una historia de amor. Un cuento, una historia, como una película, como un libro. Y es realmente muy interesante. Me gusta muchísimo porque en esta historia de amor encuentro claramente este amor de acción que estamos hablando. No un amor en plan romántico, en plan ñoño, en plan idílico de Disney o de película de estas pues maravillosa de que acabas el amor y dices ojalá a mí me amaran así. No, no. Sino que en el libro de Cantares encontramos la historia de Asuramita, una mujer súper interesante que a mí me inspira muchísimo y encontramos tres rasgos donde ese amor en acción hace que haya una auténtica llama. De hecho, en el propio libro de Cantares puedes leer en el capítulo 8, versículo 6, 7, que nos habla del amor como una llama. ¿Quién no ha oído alguna vez esta conversación de la llama del amor, la llama del amor y luego dice no, se apaga, no se apaga. Se apaga la llama del amor. Si Dios ha encendido esa llama, esa llama no se apaga. Lo que pasa es que esa llama, que Dios es amor, hay que entenderla un poquito bien. No es una llama de solo pasión, no es una llama solo de sentimiento, es una llama de acción, de amor, de sacrificio y en esta historia de la Tsunamita vemos los tres rasgos del amor que me gustaría que de alguna manera tú pudieras guardarlos y yo guardarlos y ejecutarlos. Recibirlos, primero, como regalo de Dios y luego también poder darlo a los demás si queremos ser buenos discípulos. Sí, te pongo de deberes que te leas el libro de Cantar de los Cantares escrito por Salomón o por lo menos la mayoría de estudiosos creen que lo escribió Salomón en su época joven, luego un poco más adulto Proverbios y Eclesiastes en su tiempo de vejez como hemos estudiado en la primera serie con Raúl Abraham y es un libro muy guay, muy guay y realmente inspirador esta mujer, Tsunamita, algunos creen que el protagonista aunque no lo dice es el propio Salomón de joven y esa historia va de una joven Tsunamita que por lo visto era muy guapa, una chica estupenda que se enamora de un pastor de alguien sencillo y resulta que la familia de ella como pasa a veces pues no aprueba este amor con este pastor quizás tienen esperanzas de mejor partido o algo así y deciden enviarla lejos lejos, lejos, lejos para separarla de ese pastor con el que está totalmente enamorada y el pastor evidentemente enamorado de ella y deciden enviarla muy lejos para que se olvide para que la cosa acabe y en ese sitio lejos donde van resulta que es vista por el rey y algunos piensan que ese rey es Salomón aunque no lo dicen en la norma pero muchos piensan que es Salomón el que se enamoró de esta mujer y cuenta la historia y es realmente inspirador como este rey intenta hacer todo lo que tiene en su mano a través de riquezas e influencias de intentar enamorar de esta mujer a pesar de que él tenía muchísimas mujeres también quiere a ella se enamora de esta chica y hace todo lo posible para que ella también se enamore y le corresponda sin embargo es tremendamente inspirador como vemos que ella no cede a pesar de los chantajes a pesar de las oportunidades de la distancia ella no cede no cede no cede hasta el punto que al final acaba regresando con el pastor se enamoran y así termina la historia de amor y tú dirías bueno pues una historia de amor parece un poquito al uso en el sentido de que acaba bien y si si acaba muy bien pero es cuando uno lo lee y se mete dentro de ese texto por eso te digo que te animo a que lo leas que lo saborees esto además es una narrativa preciosa del libro poético con lo cual es muy bonito leer una versión si puedes moderna y te va a gustar muchísimo ves los detalles y te metes en la historia y ves lo que tuvo que vivir esa mujer y yo veo tres rasgos que muestran este amor en acción a través de esta mujer veo tres rasgos en esta historia evidentemente también tenemos al pastor pero el pastor tiene un papel así como menos relevante se enamora y se queda allí sin embargo en la vida de esta mujer que es lo que nos narra básicamente esta historia vemos tres rasgos tres maneras de amar que muestran esa acción que a mí me inspira y espero que a ti te inspire no simplemente es aguándolo ni sobándolo y dejándolo en un sentimiento y me gusta sino que llevó a esta mujer a que ese amor perdurara y aguantara de tal manera que al final pudiese tener a ese pastor y poder ser felices la primera cosa que yo veo veo tres tipos de relación digamos de esta mujer con el pastor el primero es un amor de amistad había un acercamiento había una profundidad de relación entre ellos dos y la primera manera en que Dios muestra su amor con nosotros es su intento desesperado una y otra vez de tener un contacto cercano con nosotros él no desea ser eso de Dios lejano que está ahí arriba y los demás ahí abajo sino que él muestra su intención siempre de estar cerca de ayudar de servir de intentar tener contacto con nosotros y me encanta en la sunamita cómo vemos una relación de amistad entre ellos dos profunda algo que les une mostrando esa parte del amor que tiene que ver con la relación con el interés de esas dos personas la segunda parte que veo es un compromiso evidentemente como esposa y es que como os he dicho son muchas las tentaciones que ella tiene y el rey le tira la caña y ya está todo el rato ahí intentando hacer y ella tiene un compromiso un compromiso de amor con ese pastor y aguanta a pesar de esas dificultades de la distancia de que quizás también era un buen partido el rey y la vida le podía ir mejor no, no, ella aguanta tiene un compromiso y muestra un amor de acción de compromiso hacia el pastor y por último por supuesto cuando ya vuelven a reencontrarse vemos esa parte del amor que tiene que ver con la pasión y nos describe ahí pues momentos de contacto de amor de pasión de besos de caricias y eso es precioso claro que sí y yo veo ahí como tres llamas no, si me explico esa llama que hablamos del amor que Dios pone y que no se apaga y que todos deseamos no puede ser simplemente una llamita de sentimiento porque eso cualquier soplido cualquier viento se lo lleva necesitamos conectar estas tres llamas esas tres acciones no, si me explico que nuestro amor haya por un lado profundidad que haya intensidad que haya amistad que haya relación necesitamos que haya compromiso que haya responsabilidad que en los momentos como estamos diciendo a lo mejor pues la cosa no estoy tan feliz o tan contento o la cosa no me va tan bien también ahí yo muestro mi compromiso mi amistad mi palabra que he dado de amor a la persona o a mis hijos o lo que sea y por supuesto también va a haber momentos de pasión eso que nos gusta mejor a todos y que muchas veces es lo que pensamos cuando hablamos de amor momentos de ternura donde nos sentimos llenos momentos si es con tu pareja de sexo momentos donde tienes caricias abrazos eso nos encanta pero necesitamos también que esa llama esté unida a la del compromiso a la de responsabilidad a la de los momentos donde estamos muy lejos como le pasaba a la sunamita y bueno no podemos ver al pastor me han separado quién sabe si lo volveré a ver encima tengo a este aquí que me está tirando todo el rato ahí me regala un montón de cosas que hago al final que hago compromiso y por supuesto profundidad amistad y a lo largo de la biblia si tienes tiempo para leerlo y te animo a leerlo tanto en el antiguo testamento como por supuesto en el nuevo testamento a través de jesús más que nadie la biblia nos dice que si quieres conocer a dios lee a jesús jesús dice si me veis a mí habéis visto al padre queremos conocer a dios lee la biblia y lee lo y escucha lo que dijo jesús vemos en jesús un anhelo profundísimo profundísimo de acabar con cualquier distancia y acercarse personalmente a las personas a mí eso me encanta de jesús me encanta acabó con toda esa sensación y de hecho tuvo muchas confrontaciones con fariseos por ese elitismo y esa diferencia y él se acercó absolutamente a todos pobres y ricos de todo enfermos a todo y tuvo una relación cuántas veces tuvo conversaciones sentado en una mesa con zaqueo el rico con sus discípulos me encanta ese amor de acción llevando a tener misericordia de las personas y a tener una relación de amistad me encanta su compromiso con nosotros cuántas veces vemos que él pasó momentos y le dice ay dios mío es que si puede ser la que pase de mí lo que me destacó para la cosa se va a complicar él sentía que iba a ser difícil o cuando te recordáis cuando baja también de allí del monte y se encuentra esa discusión y dice madre mía hasta cuándo voy a aguantar a esta gente es que son y yo aquí con años que no entienden nada y él pero sin embargo él tiene ese compromiso de amor con nosotros y con Dios y cumple lo que venía a hacer y por supuesto podemos encontrar muchos momentos de pasión de Dios tremendo que nos enamoran a todos momentos de milagros momentos de sanidades momentos de de ternura tremendo con los discípulos o con personas y todo eso hace esa llama del amor que en el versículo 7 en Cantales 8 dice que no hay mares que puedan apagarlo ni ríos que puedan extinguirlo wow y a mí este versículo dime si no es alucinante ¿no? aquí no esto suena como de película algo como de canción el amor no hay mares que puedan apagarlo ni ríos y cuántas veces uno quizás ha prometido un amor y dice este amor es inapagable no, no, no luego vemos que hay se disparan más que nunca los divorcios y también hay muchos matrimonios que no se divorcian pero que ni hay amor ni hay nada por las relaciones hermanos que no se hablan cuñados que no se hablan compañeros que no se hablan y qué triste que ese amor que a lo mejor en un momento fue intenso que está muy lejos de ser un amor que no se puede apagar ni que ríos que clase de amor es aquel que los mares mares no pueden apagar ni ríos pueden apagar qué clase de amor hablamos hablamos de un amor puesto con Dios basado en eso en amistad en profundidad en compromiso y en pasión necesitamos juntar esas tres llamas y que hagan una realmente fuerte y ese es un poquito el desafío y es el regalo que Dios ha hecho Dios está interesadísimo en ti y en mí es alucinante eso como a pesar de su divinidad enorme y que Él nos ha salvado absolutamente a todos también está interesado en una comunión personal contigo y conmigo y por eso lucha y está deseando que te acerques Él está llamando a la puerta como nos dice en Apocalipsis y podemos tener ese tiempo de amistad Él tiene un compromiso con nosotros lo cumplió lo cumplió Jesús nos salvo y tiene un compromiso con nosotros y el día que esto termine tenemos el cielo que es algo maravilloso y a mí me encanta repetirlo una y otra y otra y darle valor yo no me gusta me pone muy nervioso este evangelio y esta manera de entender a Dios con mis gafas de Abraham solo con mis gafas de una manera tan egocéntrica trayéndolo a mí a mí a mí no 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 esto Él ya lo hizo ya lo ganó el partido está ganado la Champions lo está ganado lo hizo cuando esto termine nos espera el cielo nos espera el gozo nos espera nada más que disfrutar por toda la eternidad y es algo que disfrutar mi padre siempre dice que él vive con el billete en el bolsillo y a mí me gusta esa comparación sí, sí, sí lo tengo en el bolsillo y por supuesto que le pedimos a Dios que nos ayude a lo largo de esta vida los años que nos toque estar aquí Él nos acompaña lo ha prometido está el Espíritu Santo como nuestro ayudador como nuestro consolador para acompañarnos pero sobre todo no pierdas de vista que él se comprometió y lo hizo por su amor salvarnos para siempre y por supuesto es un Dios de pasión y es un Dios amante y seguro que vas a poder vivir y vas a poder vivir momentos realmente tiernos y dulces con Dios pero no lo rebajes no sabemos la palabra amor y la rebajemos a lo que el mundo la rebaje y nos quedemos con la parte romántica o la parte que pues eso ya me entendéis todos sino que ojalá podamos cazarle a la onda Dios es amor y lo demostró con eso con su amistad con su compromiso y con su pasión con nosotros y el reto evidentemente una vez lo recibimos es poder darlo nosotros y ojalá a partir de aquí pueda darle una vuelta y pienses yo con mi esposa yo con mis padres yo con mis hermanos yo con mis hijos con aquellos a los que ames con mis hermanos de la iglesia con mis compañeros en el trabajo soy una persona de amistad soy una persona de compromiso soy una persona capaz de mostrar pasión ojalá podamos sembrar es amor amor es acción es iniciativa y ese es el desafío que tenemos con ello discípulos discípulos dice la biblia en Juan podemos buscarlo aquí en el evangelio de Juan vamos a buscarlo aquí en Juan 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 ¿dónde estás? aquí en Juan en el evangelio de Juan correcto en Juan lo tenemos aquí en Juan 13 versículo 35 vamos a leerlo dice así está hablando de un nuevo mandamiento y dice si me aman de verdad entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores puedes leer el nuevo mandamiento aquí en Juan 13 versículo 31 al 34 dice el 34 les doy un mandamiento nuevo amense unos a otros ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo si se aman de verdad entonces todos sabrán que ustedes serán seguidores y esta es la manera en que podemos demostrar y podemos testificar a veces hay una obsesión muy grande como por intentar convencer a la gente o intentar no sé qué hacer qué tipo de demostración como si pudiésemos nosotros defender a Dios o demostrar nada a la Biblia a sus hechos ahí están sus palabras ahí están nosotros somos llamas pequeñas llamas ¿cómo son funciones a llamas? con amor como estamos diciendo y aquí lo encontramos es el mandamiento en esto sabrán que sois mis discípulos no en que sepáis mucho de algo no en que seáis grandes oradores no en que tengáis gran palabra no en que que eso está bien hay que estudiar y te animo por supuesto a profundizar en ello claro que sí pero conocerán en el amor en cómo os tratáis unos a otros esta es la manera en que se muestra quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos en esto conocerán es un mandamiento en Juan 15-12 lo vemos también es un mandamiento incluso nos llama amar a nuestros enemigos que esto ya te pega un viaje en la cabeza que te quedas alucinado imagínate amistad compromiso pasión con nuestros enemigos bueno realmente muy difícil un desafío tremendo pero Dios dice ama a tus enemigos tremendo desafío hasta eso no siempre es muy complicado muy difícil realmente uno cuando lee estas cosas dices que lejos estoy necesito tu ayuda Dios necesito sin duda hacerte un lugar en mi casa aún más grande y ayúdame a comprenderlo a recibirlo para poder darlo no solo a las personas que me interesa que yo quiero amar que ya de por sí es un desafío enorme sino encima también con aquellas que quizás nos ponen las cosas más difíciles también a ellos sería una gran muestra de ser cristianos de ser aquellos que aman como Dios amó porque Dios amó a todos y sigue amando a todos y hasta aquí el mensaje hasta aquí este cuarto episodio deseando que sea útil que puedas dar una vuelta que lo pienses que hagas un lugar para Jesús en tu casa en tu vida en tu familia que recibas este amor este gozo esta esperanza esta paz y que también puedas darla sin lugar a dudas así que ojalá podamos verte en el templo cada domingo once y media ya lo sabes siempre es un gozo compartir y si nos sigues desde fuera pues estupendo intentaremos poner los vídeos para estar ahí al día y por supuesto también puedes utilizarlo para repasar cualquier enseñanza Dios te bendiga mucho os queremos un montón nos vemos muy pronto un besito hasta luego